Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre aquí a mi canal, a sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una mascarilla que estoy utilizando, ya en este caso la vengo utilizando prácticamente dos meses y la vengo utilizando dos veces por semana, pues para ver de verdad los resultados en mi piel. Insisto, yo voy a dar una opinión muy personal y en mi piel. Como siempre os digo, yo ya tengo una piel madura, una piel mixta, madura, tengo 59 años y bueno, pues ya tengo mis arruguitas, mi pérdida de elasticidad, etc. Esta es una mascarilla que yo al menos la compro en herbolarios, desconozco si la venden en otros sitios. Deciros antes de nada que hay algunos herbolarios que no la tienen, porque a lo mejor yo he ido por alguna calle y he dicho, bueno, voy a comprar esta mascarilla que me hace falta y algunos herbolarios no la tienen. Pero sí que si vosotros le decís que os la pidan, os la pueden pedir. Entonces, yo ahora os voy a decir mi opinión, que es un resultado muy bueno, muy satisfactorio, os la recomiendo bastante. Es de la marca Armonía, de la Armonía Cosmética Natural, mascarilla colágeno con alantoína y vitamina E. Hidrata, alisa, ilumina. Para todas las pieles. Bastante bien, me gusta mucho el resultado. En mi piel la deja, la ilumina bastante, atenúa un poquito las arrugas. A ver, ya os he dicho que bueno, mis arrugas, claro, ya por mi edad no es igual que una piel de 30, 40 o 40 y tantos años. Entonces, en pieles que no tengáis muchas arrugas, que no os falte esa firmeza que yo ahora mismo ya, pues me falta un poquito. Bueno, pues igual los resultados lo veis mucho mayor que yo en este caso. Siempre os digo lo mismo, es mi piel y yo os voy a hablar en el resultado en mi piel. En pieles más jóvenes, pues igual os hace bastante más el resultado y lo veis, y lo veis más. Hablaros de esta, de esta mascarilla, pues a ver si no veo muy bien. A ver, voy a poner la jaja, perdonad. Y os voy a decir un poquito lo que lleva. A ver, una mascarilla, la mascarilla facial de colágeno, está elaborada a base de colágeno hidrolizado, alantoína y vitamina E, activos anti edad, muy beneficiosos y eficaces para la piel. El colágeno hidrolizado de rápida absorción ayuda a minimizar los efectos que los gestos producen en el rostro y su acción hidratante excepcional suaviza y alisa la piel de forma muy eficaz con resultados sorprendentes. La formulación está completada con alantoína que ayuda a la renovación de la dermis y vitamina E, un potente antioxidante. Mascarilla recomendada para pieles apagadas y sin elasticidad, para conseguir un extra de hidratación, firmeza y luminosidad en la piel. El modo de empleo, bueno, pues como todas, extenderla, limpiar en profundidad la piel mediante el exfoliante natural, bueno, un exfoliante que tengáis y extender, pues bueno, una fina capa sobre la piel limpia, dejándola actuar sobre de 10 a 15 minutos, procurando no gesticular y retirar con abundante agua tibia y evitar la zona de los ojos y la boca, tonificar e hidratar con crema apropiada. Bueno, eso es lo que se suele hacer, ¿de acuerdo? Yo siempre os digo que yo todas las mascarillas la tengo más tiempo del indicado. Esta pone de 10 a 15 minutos, yo la tengo 30 minutos, no pasa nada si la tenéis ese tiempo. Yo es que pienso que cuanto más tiempo, oye, pues mejor efecto hace y es lo que hago. La tengo 30 minutos, me la pongo cuando la tengo puesta, estoy tumbada, relajada, y hago lo que dice, es decir, no gesticular, porque parece una tontería, pero no es así. Entonces yo es lo que hago, estoy totalmente relajada y a mí el beneficio que me da esta mascarilla es muy bueno. Me alisa, me ilumina, me la deja atersa, me difumina un poquito esas arrugas, esas bolsitas que yo tengo, me encanta. Estoy muy contenta con el resultado de esta mascarilla. Yo os animo y os lo recomiendo bastante. Es baratita, no llega a 2 euros y va muy bien. Con este sobrecito, con esta mascarilla, si os la aplicáis en la cara y en el cuello, como es mi caso, yo ya tengo también arruguitas en el cuello y bueno, a mí me gusta dármela también en el cuello. Me la doy en la cara y en el cuello y entonces necesito una, necesito una. Si solamente os la aplicáis en la cara, porque vosotros no tengáis necesidad de aplicarla en el cuello, pues con una tenéis para dos veces, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho ha sido aplicármela durante casi dos meses, dos veces a la semana. Yo siempre que pruebo una mascarilla para ver los resultados de verdad, solamente me aplico esta mascarilla. No la voy alternando con otras que tengo, o bien comerciales o bien caseras de las que hago, no. Lo que hago es que solamente utilizo, por ejemplo, pues esta mascarilla, voy a ver el resultado y la utilizo solamente esta mascarilla, porque si no, claro, si utilizo otras mascarillas, no voy a ver el resultado, no sé si el resultado me lo está dando esta o me lo está dando otra mascarilla o la mezcla de tres o cuatro, como yo alterno a veces, ¿no? Y entonces la he tenido durante dos meses a dos veces por semana y los resultados me han gustado muchísimo. Ahora ya ha pasado este tiempo, pues lo que hago ya es que la voy alternando con el resto de mascarillas. Ya me la voy poniendo, pues una vez a la semana, la voy alternando con otras o a lo mejor una semana me la pongo dos veces o otra vez a lo mejor me la voy a poner cada quince días, cada ocho días ya la voy alternando según yo vea la necesidad que tengo en mi piel. Le doy un nueve, porque un diez, bueno, ya diría que es muy exagerado, le doy un nueve con una escala del uno al diez, porque va muy bien, al menos en mi piel. Vuelvo a insistir, es el resultado que yo he obtenido en mi piel y solamente en mi piel. En vuestra piel a lo mejor no es el mismo resultado, es mejor, a lo mejor más favorable o menos favorable, ¿de acuerdo? Pero por el precio que tiene, yo os animo a que la compráis, os la apliquéis, seguid las instrucciones y ya veréis el resultado que os da. Pues nada amigos, eso ha sido todo, espero que os haya sido de alguna utilidad este vídeo y nada, os espero en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día amigos, gracias por estar ahí.